Bienvenidos damas y caballeros o chicos y chicas de youtube como me gusta llamarlas a mi o en todo caso youtubeidentes, que dirías si te dijera que te están estafando si, a vos, quien? nada mas y nada menos que sony o playstation network en este caso, me están estafando quien necesitas ser para ver que te están estafando o que quizás te estas perdiendo esta oportunidad, tienes que ser una persona que tenga una cuenta argentina y que tenga playstation plus en argentina si? a que va esto? las empresas hoy en día necesitan hacer dinero, si? y como sabemos la situación del dólar en argentina se va para arriba como pedo de uso, si? cada vez esta mas alto, cada vez esta mas inflado y nosotros cada vez estamos en mas desventaja, nosotros quienes? nosotros los jugadores? nosotros los compradores? nosotros quienes adquirimos servicios? dentro de lo que confiere sony entertainment network y mas que nada esta hoy acá para hablarte un poquito sobre lo que es la situación en argentina no tanto del dólar sino de la playstation plus, conviene realmente seguir teniendo una suscripción plus en argentina hoy día? no si vos sos como yo y compras tarjetas no? en estados unidos de estados unidos por mercadolibre o por internet te vas a dar cuenta que hoy día sale mucho más barato una suscripción plus americana que una suscripción plus argentina pero como eso toda la vida lo fue? si? pero ahora tenemos la posibilidad de comprarlo muchísimo más barato porque el dólar está hoy día, la fecha que hago el video está a 25 pesos con 40 centavos cada dólar según el precio estipulado por el banco de la nación, la argentina si nada de provincia, nada de chubu, nada de chaco, algunos que se van hasta 25 con 80 inclusive más o 24, no recuerdo bien, pero cuestión, yo hace poco compré un juego, si? para los que me están siguiendo en el canal ya saben cual es, lo subí en 4 partes y hoy salió, se renovó la playstation y hay nuevas ofertas de playstation plus si? a lo que yo me dije realmente saldrá más barato comprarlo me terminó saliendo más barato comprarlo cuando tuve que hacer el otro juego, la compra hice una comparación entre los precios argentinos canadienses y norteamericanos si yo me hubiese querido comprar ese juego en Canadá que yo me puedo hacer una cuenta en alberta dado que el código postal es cero 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 algo así, no sé si son cuatro o cinco ceros el código postal y con mi tarjeta argentina, mastercard internacional puedo hacer las compras, si? sin ningún problema si hubiese querido comprar ese juego en Canadá me hubiese salido 51 dólares con 99 centavos si lo hubiese querido comprar en Argentina le hubiese salido 47 dólares con 99 centavos pero si lo quería comprar en Estados Unidos le hubiese salido 39 dólares con 99 o sea mucho más barato que comprarlo en Argentina pero inclusive mucho más barato aún porque? porque en Argentina hoy en día el dólar está 25 vamos a rendir los 25, si? y si yo como saben ustedes a mí me gusta hacer los cálculos antes de hacer las compras si yo lo hubiese pagado con mi tarjeta hubiese tenido que pagarlo en vez de 40 dólares lo hubiese tenido que pagar 48 dólares y al dólar lo hubiese tenido que pagar 25 más impuestos masivas en cambio que hice compré en Estados en una tarjeta estadounidense con mi cuenta estadounidense y en vez de pagar por 50 dólares si? que es la tarjeta que yo compré para poder porque salía en vez de 48 dólares me salía 40 el juego si me compré una tarjeta 50 tiene lógica si? en vez de dos de 40 que me terminaban saliendo más caro eh terminé pagando la tarjeta de 50 mil 150 pesos 50 dólares si? vamos a hacer la cuenta acá ok eh mil 150 dólares si? dividido mil 150 pesos dividido 50 dólares me da 23 ¿cuánto estoy pagando el dólar? 23 no estoy pagando 25 masiva mas impuesto porque eso lo tienes que pagar con la tarjeta tienes un recargo si? no estoy pagando 23 al dólar si? si estos 50 dólares supongamos que quiero ser 60 quiero comprarme la suscripción de playstation plus me sale un club inclusive más barato lo pagó el dólar en cambio si tuviese que pagar a 25 con 16 que en ese momento estaba el dólar cuando hice la compra en vez de 1150 tendría que haber pagado 1258 o sea 108 pesos más caro por lo mismo ahora a lo que voy yo con el video este es sabido que tenés más ventajas con la cuenta americana podés comprar películas podés alquilar series muchos más beneficios etc está todo en inglés algunos esos no no le llaman mucho la atención y necesitan ayuda hay gente que no puede ni leer ni escribir bien en español y mucho menos en otro idioma y entender terminologías de otros idiomas pasa pasa mucho pero lo que a mí me me exacerbó hoy que realmente me dejó shockeado es como playstation plus argentina te miente con los precios para así decirlo si yo hoy estaba interesado en comprarme tres juegos si los tres juegos son dragon's dogma shadow of war y mortal komba de xl si en la cuenta argentina con playstation plus me sale 11,99 y tengo un 40% de descuento porque tengo playstation plus y lo compré ese juego a ese precio ahora si voy a la cuenta estadounidense sin playstation plus tengo un 40% de descuento y lo pago 11,99 también sin tener playstation plus o sea que con playstation plus lo pagaría menos se supone pero en realidad no ¿por qué? porque la suscripción plus te miente dice que vas a tener asombrosos descuentos en todos los juegos y todo eso y es mentira tenés exactamente los juegos exactamente el mismo precio salvo promociones específicas indicadas que es únicamente para miembros de playstation plus pero lo que hacen es que cuando vos tenés el precio del juego en vez de aparecerte en azul siendo de que vos no tenés ningún beneficio por comprar ese juego ¿si? simplemente ese juego está en oferta para absolutamente todo el mundo no tenés ningún privilegio acerca de ese precio conforme a los demás por ser por tener suscripción de playstation plus absolutamente ningún privilegio tenés por ese precio y sin embargo te lo ponen ¿en qué? en amarillito este precio es porque estás suscrito en playstation plus ahora vas a tener un descuento mayor ¿si? el resto y vos no sabes a cuánto lo van a pagar pero vos vos lo vas a pagar un 40% de descuento para tener plus pagas esta plata no más querido pagas 11.99 el resto va a pagar 11.99 pero lo va a tener en azulcito ¿no te suena estafa eso? vos que pagas tenés que pagar el juego en descuento con playstation plus descuento de playstation plus exactamente el mismo precio que la otra persona no tiene lógica ahora si yo quiero comprarme en la cuenta argentina ustedes van a decir sí pero hay una diferencia entre argentina y américa también en la cuenta argentina yo quiero comprarme el shadow of war con descuento porque soy playstation plus lo pago 53.99 ah pero si me voy al descuento de oferta que tengo es el mismo juego también está en oferta en estados unidos porque playstation plus playstation network es una sola sí con un 40% de descuento yo solamente lo pago 53.99 a no ser que tengas playstation plus que lo vas a pagar un 40% de descuento 53.99 exactamente el mismo precio si te afortunado danos tu dinero bien ahora hay una sección exclusiva de playstation plus que esa sí tiene descuento si yo me quiero comprar el dragon's dogma en argentina como tengo playstation plus lo pago 21.59 ahora como en la cuenta estadounidense no tengo playstation plus lo pago 29.99 pero desde aquí que si yo a este juego tuviese en estados unidos la suscripción de playstation plus que me sale mucho más barato porque pago sin IVA y sin impuesto el dólar y encima no lo pago al precio del dólar actual sino lo pago muchísimo más barato porque está trazado el precio del dólar hoy en día ese juego lo estoy pagando mucho mucho más barato si en la cuenta estadounidense que en la argentina teniendo playstation plus o sea que la diferencia entre no tener playstation plus y tener playstation plus es casi ínfima con respecto a los precios obviamente no vas a poder jugar online no vas a poder comprar el juego no vas a poder jugar online hay juegos que son específicamente online el destiny 2 te compras el destiny 2 quieres jugarlo no podes porque porque no tenés una suscripción plus y así miles de juegos que básicamente te están diciendo tenés playstation 4 querés jugar online tenés que comprarte la plus y la plus y la plus te va te va a pseudo engañar te va a decir que vos estás comprando todos los juegos con un descuento porque te aparece el precio en amarillito siendo que la persona que lo tiene en amarillo lo tiene en azul lo está pagando exactamente el mismo precio es una estafa es una mentira es un engaño no puede ser que yo pague exactamente lo mismo teniendo playstation plus que una persona que no tiene agarré y ponerme el precio la solución es sencilla ponerme el precio en azul ponme el precio en azul y hacerme entender de que yo estoy pagando exactamente lo mismo que cualquier otra persona pero ese juego que está en descuento ¿por qué? porque ese juego no está en un descuento preferencial de playstation plus entonces cuando yo vea el nuevo cartelito que dice únicamente para aquellos que tienen playstation plus y vea que el precio ese está rebajado que los otros van a tener que pagar el precio total del juego lo que realmente sale que en este caso 29 con 99 contra 21 con 59 que dudo mucho que sea el 40% el descuento pero bueno ahí estamos comparando con dos regiones distintas en la estadounidense creo que está 11 con algo si realmente un 40% de descuento a lo que voy es no me mientas mostrame el precio en azul mostrame el precio en amarillo y hacerme entender en que realmente tengo descuento no me mientas a mi y a toda la gente yo me di cuenta porque porque tengo 3 4 cuentas diferentes de distintas regiones yo comparo los precios si de los dólares de los países de la inflación de todo y me doy cuenta lo que hacen y no está bueno discúlpenme que este video se alargó mucho pero no me parece justo parece justo para mí obviamente calculo que no les parecerá justo a ustedes así que recomiendo que se vayan a la mierda los de sony si y hoy en día si querés tener una cuenta con playstation plus te recomiendo que tengas una cuenta americana porque porque hoy en día los precios del dólar en argentina se están disparando para arriba y los del dólar en lo que es juegos se están manteniendo agarra y antes lo que nos parecía caro comprar las tarjetas hoy día es barato muy barato y más barato porque porque tus dólares en la cuenta americana rinden más si vos querés comprar un juego en la cuenta argentina supongamos que sale 60 dólares muy bien 59,99 bien en la americana va a estar 49,99 o sea 10 dólares menos 10 dólares menos y a esos 10 dólares lo pagaste mucho más barato y lo pagaste sin IVA y sin impuesto muchísimo más barato el dólar ese lo compraste por Mercado Libre lo recibiste así inmediatamente que fue lo que yo hice hoy día no conviene tener Playstation Plus en Argentina y no conviene comprar en cuentas argentinas juegos antes sí hoy día como está la situación no recomiendo que vayas a te hagas una cuenta americana si es que ya la tenés comprarle a alguien una suscripción durante un año de Playstation Plus americana y comprate los juegos pagan comprando tarjetas de 50 dólares 100 dólares 20 10 dólares lo que vos necesites de tarjetas de Playstation americanas porque porque vas a pagarlas mucho más baratas de lo que está el dólar actual y encima la vas a pagar al juego 10 dólares muchísimo más barato si o 3 o 5 dólares más barato de lo que está en la Argentina yo me quiero comprar un juego en Argentina este es un juego en Argentina está más caro que el juego en América si vamos a hacer así el juego en América juego argentino juego en América el juego argentino lo pago 50 dólares el juego en América lo pago 30 dólares un estimativo si cuánto me salen estos 50 dólares estos 50 dólares me salen 1258 pesos cuánto me salen estos 50 dólares me salen 1150 pesos salvo que no tengo que gastar 50 dólares en ese juego tengo que gastar 30 me sobra plata la matemática sencilla 1 más 1 son 2 y yo prefiero pagar 1 y no 2 y si puedo pagar 50 centavos prefiero pagar 50 centavos allá de lo que me sale pagar 2 o 5 pesos acá es lógica pura a mí la plata al igual que ustedes te cuesta adquirirlo pagarlo conseguir juegos y por ahí el juego que compraste no te gustó muchas situaciones pueden llegar a pasar pero hoy en día conviene ni en Canadá ni en Argentina cuenta estadounidense muchachos hace una cuenta cómprense en la playstation plus ahí si es que les interesan algunas de las ofertas del playstation plus y los juegos gratuitos que van a ver y cómprense los juegos ahí disculpen que esto se hizo largísimamente largo como siempre dentro de mi canal pero bueno me acabo de dar cuenta y sin pensarlo agarré y me puse a hacer el video esto es lo que pasa cuiden su dinero si sepan que dinero que se pueden estar ahorrando dinero que se pueden estar comprando cosas para sus hijos sus hijas para ustedes mismos para invitar a salir a alguien para conseguirse ropa nueva para comprar alguna herramienta o algo para enmendar algunas otras cosas en su cara para pagar la cuenta del internet para poder usar esos juegos de la luz de que usan el monitor si para tu joystick que ya está pobrecito viejo y baqueteado y no le funciona bien esto y bueno con lo que me ahorré en compraron esos juegos me compré un joystick nuevo que funciona bárbaro me compré la camarita me compré lo que sea un póster nuevo viajé a buenos aires con mis amigos y la pasamos bien en una convención lo que fuera ponerle nombre pero más que nada ponerle precio si es la diferencia entre meter la mano en el bolsillo y sacar plata y decir toma dámelo y la diferencia entre decir no me lo puedo permitir no gracias no no puedo ir chicos no no puedo me llevo a fin de mes no tengo ni para esto no pasa que hice una compra y ahora durante dos meses no puedo gastar en nada más disculpen chicos en otro momento será o lo que fuera ahora en plata háganse una cuenta americana y que les sea leve paguen mucho muchísimo menos los juegos nunca paguen de más y sepan que en el único momento que ahorramos con Playstation Plus es cuando la oferta dice bien en grande para los usuarios de Playstation Plus de otra manera todo descuento que veamos con el cuadradito amarillo el resto está pagando exactamente lo mismo que vos no sos privilegiado en absolutamente nada esto ha sido todo por el momento disculpen que haya sido de esta manera pero al que llegó hasta este momento le agradezco de corazón nos vemos y hasta la próxima ¡Gracias!